Escapamos la noche, boy A ver que por todo atrás Con un pobre sol esperándome el frío de la eternidad Con un día más solitario tendré que irte a buscar Escapando en la noche nadie nos encontrará Pero la maricada, creada en el mar Por el sol que se escapa ¿Por qué vas a cambiar? ¿Por qué vas a cambiar? Y nada nos detendrá Perdido el sur de aquella plaza Además de la soledad Por el sol cualquier objetivo Tendré que irte a buscar Escapando en la noche nadie nos encontrará ¡Suscríbete al canal! 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 se te puede enfrentar el corazón, cuando uno menos espera, el tenero saca en tus edad. Es un río del cielo al sol de una mañana, trajeron en un cuerpo a la gente volta a dañar. Un par de ojos negros te pueden robar la ilusión, y no hay duda libre de Dios que te haga el corazón. Un par de ojos negros. Un par de ojos negros. Un par de ojos negros te pueden robar la ilusión, y no hay duda libre de Dios que te haga el corazón. Un par de ojos negros. 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 Con un evento shock Que la verdad no es un Dios En su desesperación Que podrán decir Que no va a convencer No perdido en nada El valor de este tonto rey Reino, reino, sin uno reino Que no atienden nadie No hay quien se desanca Pero tiene esperanza Serán, se dice, no triste No hay quien pueda decirte 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 De la victoria conformidad Nada es solo un camino de caminar Cualquier camino que tenga corazón Atravesando todos lados sin aliento Pilarlos ganancil, égenos TV ¡Láverlos! Algunos soningos Un ao�ien conmRíon Ya movider Mike his hydroxs Más eos Oチャンネル ¡Gracias! ¡Gracias!